Señoras y señores, abrimen las gordas, muy gordas. Hermosura de gordura, abandonen las dietas. Engordar para gozar, gozar para engordar. Bienvenidos a la gran presentación, estreno mundial de Historias Paralelas. Contamos con las mejores actrices de Hollywood, de Broadway, de Benjamín de la Sierra, de Coyado Mediano, de Villalba. Por favor, les pedimos que sean ustedes bastante breves porque van a intervenir ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La cámara, por favor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Te lo cierto? No lo hagas. 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 No. Ay, por fin, podría abrir, abrir esta palavera, ni vea. Y comer un foquito deOME, una baldita de chocolate. Un picante, un poquito de mesa más kriegas. Cualquier cosa con tanto de ver a esta barrita, también la tiene el tipo. Y ademas nuestro sistema está NATA vapor de un dispositivo deidelity. para recalcitrarse. ¡Diga! 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 ¡Vicenta, que soy concha! ¡Ojo en la concha, guapa! ¡Anda, dime lo que se ha repetido, hija! ¡Que tengo la olla a fuego! ¡Diga, de verdad! ¡Qué prisa, ni qué prisa! ¡Ni que fuera ministro! ¡Ay, no, hija, no! ¡Que se me vengan a judía! ¡Pues mira a ver si se matan ya! ¡Ay, cómo eres tú también! ¿Qué haces? Eh... Mira, que yo te llamaba a ti porque ¿te acuerdas esos mes días que estuvimos hablando que querías perder esos kilos que te sobran? ¡Pues es que he descubierto una cosa que va a fenomenal mi senta! ¡En serio te lo digo! ¡Tres kilos he perdido una semana! ¡Tres! ¿En serio? ¿Y cómo se llama? A ver, no sé la gimnasia ni nada de eso, ¿eh? Que tú ya sabes que al mí los ejercicios como que no me van, me dan un hambre y luego me pongo a morarme. ¡Qué ejercicio ni qué ejercicio, Vicenta! ¡Que no! ¡Que estos son unas hierbas en la sante! ¡Uy, la sante! ¡Qué horror! ¡Un lor de tortujones que te cagas! ¡Y luego! ¡Que te lo hacen por todos los siglos! ¡Uy! ¡Quita, quita la sante! ¡Oh! ¡Polvió probo yo pocos! ¡Oh! ¡Que no, mujer! ¡Que si no, no te lo diría! ¡Que estas son unas hierbas que hacen un efecto muy suavecito! ¿Qué pasa? ¡Nada, nada! ¡Que en serio te lo digo! ¡Que son buenísimas! ¡Que es una receta que me ha dado una cuñada mía! ¡Que de estas! ¡Medio hippie! ¡Perro! ¡Naturalista! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pero no son de farmacia! ¡De farmacia, mujer! ¡Que no! ¡Veneno puro! ¡Me ha dicho mi cuñada que son las de farmacia! ¡Que no! ¡Que esta es una receta del volario! ¡Que son más naturales! ¡Qué! Vicente, espera un momento, eh? ¡Que parece que ya este empieza a ser el resultado! ¡Ándate! hablando del Rey de Roma Concha, hija, hay que ver. Vaya cañonazo. ¿Eso? Concha, Concha, ¿estás ahí? Sí. Qué, sí. Qué nada, mujer, que me ha parecido que ya. Pero no he dicho una bolita nada. ¿Dónde estás? No, que en serio te lo digo, que hacen un efecto muy suavecito, ¿sabes? Que yo, como necesito algo más fuerte, las he tenido que reforzar con unas gotas. Ay, 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 a ver si te va a pasar algo. Pues que me pase, Vicenta, que me pase. A ver si me quedo como la Pili, que se quedó tan chupada después de la salmonera, ya. No! ¡Gracias! 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 ¡No me dios, ¿gracias! No, yo sé qué quiere, que viene, que viene. Chicas! Yo lo entiendo. Pedaliza, coño, que casi te huele. ¡Ocha! 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 ¡Ay, por eso, hija, no me asustes! ¡Ocha! ¡Nada, nada! ¡Pues, anda que me toco limando! ¡Que son muy suaves! ¡Has tenido que reposar! ¡Ocha! ¿Qué te pasa, mujer? ¡Sigue ahí! ¡Sí! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! Aquella concha, yo no sé si estás pagando o pa' qué parto, ¿eh? ¡A ver Vicenta cómo eres! ¡Ah! ¿Qué? ¡Que ya! ¡Que sí! ¡Ya! 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 ¡La madre que la parió! ¡Te está quedando gusto! ¡Eh! ¡Vocas! ¡Vocas! ¡Oye! ¡Me tienes que decir la magia de esta tierra! ¡La fórmula o lo que sea! ¡Vamos! ¡Concha! ¿Quieres ahí? ¡Concha! 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 ¡Ay, hija! ¡Toto! ¡Concha! ¡Espera un momentito! ¡Había cerrada la ventana! ¡Se está llenando a la casa vivo! ¡Concha! ¡Concha! ¡Es ahí! ¡Concha, hija! ¡Concha, eres tú! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, madre! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Uh! ¡Mierda! 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 ¡La puta! ¡Judía! ¡Mierda! ¡Socorro! 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 ¡Dios mío! ¡Fuego! 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 ¡Mierda! 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 ¡Ay! ¡Socorro! ¡A ver esa hermosa! ¡Mete! ¡Oh! ¡Me cientos! ¡Hombre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mierda! ¡Hocorro! ¡Y a continuación, nuestro espacio de divulgación, la salud en el hogar! ¡Con el Dr. H. y Poyas! ¡De la Buenas tardes, queridos colectores. El tema de hoy es un tema muy candente y exacto del cual hemos recibido numerosas cartas, especialmente educadas, en esta última semana. El tan traído y llevado tema de la universidad. ¿Es realmente la obesidad tan mala como dicen? ¿Es cierto que a pesar del aspecto estético, estos molestos kilos de más pueden constituir una seria amenaza para nuestra salud? La respuesta es sí. Todo lo que dicen es cierto y peor. La obesidad es uno de los males de nuestro tiempo. Ser obeso es un gran riesgo para nuestra supervivencia individual y a menudo es una simple falta de falta de falta de falta de falta de falta de falta y ese peso ideal que deberíamos intentar conseguir. ¡Gracias! Hola. Disculpa que importa que me siente aquí contigo. ¡Gracias! Qué triste ser tan gordita y no comer patatas fritas y escuchar siempre risitas de soldados y taxistas. Mañana me pongo a dieta, la decisión ideal, para subir mis braguitas sin ninguna dificultad. Estoy tan deprimida, con este exceso de grasa, comiendo acerdas cocidas, esta vida se me pasa. Sigo trucos de revista para poder aprender que no se vaya a la vista detrás de ningún pastel. Gracias. El amor ayuda a adelgazar. Quema alrededor de 200 calorías. Según el doctor Friedman y este tipo americano, se pueden llegar a perder hasta dos kilos haciendo el amor. O sea, chingando. Calla, me pierdo. Hasta dos kilos al mes haciendo el amor. O sea, chingando, te exhibe sana, chingando. Un mínimo de tres veces por semana, nada más. Tres veces, dice. No te jade. Bueno, a mí. Pero a mí tampoco. Tres veces por semana, sí. Vale, vale. Según él, ¿qué? Es una receta infalible. ¿Y para qué? Infalible. Porque las personas con problemas sexuales suelen tener también problemas de peso. Es una apreciación un poco somera, límite y seguramente americano. Pruébalo. Y si les gusta, tanto mejor. ¿Tanto mejor? Sí, anda. De verdad. ¿Quién es? El botando. ¿Quién es? ¿Quién es? Por donde pueda. ¿No tienes calor? La verdad que no. Quítate algo. Como no me quite la gorra. ¿Cómo dices, señora? Que te quitas el mamelete. Mira, te voy a poner nico si no sé lo que hago, ¿eh? A lo que me quite es el monomarita. ¿Qué haces, señora? ¡Quieto! No te pasará nada. ¡Me he venido primer! No. ¡No, no! ¡Cállate, vaya! Me estoy desalto. Si no es nada personal, es solo por perder cuántas calorías. ¡Val así no es solo por 50€! ¡No, no, no toques! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Conatto! ¡No, no! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Te has sentado a ti? ¡Muy bien el río Catospequigos! ¡A mí me sale muy bien esto! ¿Un café? ¡Sí, por favor! ¡Camarero! ¡Dos cafés! ¡Con sacarina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay! ¡Nori! ¡No puedo más! ¡Hija, mujer! ¡Nos tropeza ahora! ¡Todo dos minutos y nos vamos! ¡Pero cuánto marca el termómetro! ¡Ay, qué peso! ¿Tú lo ves de ahí? ¡Esto! ¡Uh! Mejor no te lo digo porque pasa con el más nervioso de lo que está ¡Ya! ¡Seguro que marca más de 90 grados! ¡Me apuesto el cuello! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Mal! ¡Diez! ¡Siete! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ya! ¡Y ahora! ¡Menos mal! ¡Pero, mujer! ¿Ya te quieres ir? Yo creo que deberíamos aguantar un poquito más ¡Pero si llevamos aquí más de media hora! ¡Si te lo fuese bueno! ¡Esto es una burrada! ¡Desde luego, hija! ¡Es que no tienes fuerza de voluntad, eh! ¡Así no vas a conseguir nada! ¡Pero vamos a ver! ¿Cuánto quieres estar aquí? ¡Si es que ya no tenemos más! ¡Desde luego! ¡Desde luego! ¡Es que hay que ver, eh! ¡¿Cómo quieres que se pequeñe ese culo que tienes?! ¡Si no te sueltas un poquito! ¡Ay! ¡Pero qué danquina y mala eres! ¡Que yo tengo culo! ¡Que yo tengo culo! ¡Pues si crees que yo tengo culo! ¡A tope! ¡Ponlo! ¡A tope! ¡Si! ¡Es un poco de culo que tengas salvado no te va a romperse nada! ¡Que yo tengo culo! ¡Que yo tengo culo! ¡Pues a saber dónde se me queda a mí el culo! ¡Como una tabla! ¡Vamos! ¡Más plano y más liso que una lápida! ¡Dale! 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 ¡Ahí! ¡Dale! 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 ¡Hombre! ¡Dale! 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 ¡Mate un poquito porque es que estás un poquito alterada! ¡Un poco gorda en lo que estoy! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡A tope! ¡Cálmate! ¡Ya está a tope! ¡Chica! ¡Cálmate! ¡Siéntate un rato! ¡Claro! ¡No pasa nada! ¿Verdad? ¡Pues vámonos! ¡No! ¡Aquí no vamos a quedar! ¡Mañana lo vemos! ¡No! ¡No! ¡Aquí me voy a quedar hasta que se me rebaje el culo! ¡Dios tonterías! ¿Cómo pasa? ¡Aquí! ¡Aquí las dos! ¡Y tú te vas a quedar conmigo! ¡Aquí veas cómo se me va rebajando! ¡Claro! ¡Me vamos a quedar sin tetas! ¡Sin culo! ¡Nada! ¿No nos tienes delgadas? ¡Pues delgadas nos van a tener! ¿Qué? Creo que me está dando una bajada de tensión, ¿eh? ¡En serio, ¿eh? ¡No pasa nada! ¡Lo que vuelve, cura! ¡En serio! ¡Me estoy asfixiando, eh! ¡Que me encuentro mal, de verdad! ¡Ya! ¡Y por favor, ni nada! ¡Ya me lo vencerás cuando Carlos vaya todo el día atrás de ti! ¡Ay! ¡Vamos a hacerlo, Nuri! ¡Vamos a hacerlo! ¡Qué tonterías! ¡Por favor, de verdad! ¡Que me refiero que me voy a desmayar! ¡En serio! ¡Me voy a desmayar! ¡Uy! ¡Mira, Nuri! ¡Creo que me iba bajando el culo! ¡Mira! ¡Ya me iba bajando! ¡Uy! ¡No ves, Nuri! ¡Ay! ¡Ya me voy cayendo menos! ¡Ay, Paco, cariño! ¡Ya verás cuando vengas! ¿Cómo está tu churri? ¿Te va a dar un gusto tocar? ¡Madre mía! ¡Qué noche un día que a mí esto me parece un poco exagerado! ¡Exagerad! ¡Anda ya que a tus años te va a dar miedo ahora! ¡Pues así que es el tamaño! ¡Es un árbol, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Es enorme! ¡A ver si te vas a arrojar ahora! ¡No, hombre, no! ¡Pero compréndelo, mira! ¡No sé qué! ¡Tira! ¡Ay! ¡Eso lo dices ahora! ¡Pero espérate que lo tengamos dentro! ¡Oh! ¡Seguro que funciona! ¡Que sí, mujer, que sí! ¡Mírala a ella! ¡Triste y gorda! ¡Cuando no la tenía! ¡Radiante y feliz! ¡Se la metió! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno, venga! ¡Pues vale! ¡Sácala ya! ¡Dale! ¡Sácala ya! ¡Lo tengo todo aquí preparado! ¡Ah! ¡En mi bolso del infinito! ¡Eh! ¡Espera! ¡Que me estoy angustiando! ¡Vamos a prepararnos dinero psicológicamente! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vamos a prepararnos! ¡Oye guapa! ¿Sabes que te digo? ¿Qué? ¡Que llevo tres semanas documentándome! ¡O sea! ¿Que te la metes conmigo? ¡O me la metes! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Que me la meto contigo, mamá! ¡Solo unos huelecillos de nada! ¡Te los trago! ¡Y lo voy a comer todo lo que te dé la gana! ¡Uuuh! ¿Tienes que se mover ahí dentro? ¡Que no, mujer! ¡Que no! ¡Que en todo caso, esto de la solitaria será como cuando se muestra un marajón! ¡Ay, chon! ¡Por favor! ¡Me vas a comprar la telena ahí! ¡Que sí, mujer! ¡Que sí! ¡Que es un niño al fin y al cabo, sino una lombriz marina! ¡Que no! ¡Que no es mentira! ¿Cómo eres? ¿No? ¡Ay, que no es solo por subirte a la moral! ¡Tonta! ¡Bueno, venga! ¡Está bien! ¡Sácala ya! ¡Ay! ¿Cómo lo hacemos? Espérate, mujer... ¡Ay! 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 Vaya, 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 ¿eh? ¿Qué te parece ahora? Uh, cambiar, cambiar, ¿sana te digo? Pues, Ana, ¿eh? Contamos hasta tres y para dentro, mi mamá, venga, una, 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 dos y tres. La chaya toma sus palatas al sabor, ¿verdad? Vaya, no me lo recuerden. Pienso al poner, lo migrataremos después. Uh, eso es lo único que me consuela. Aflújate. Que yo me estoy animando. ¿Eh? ¿Le van a irme a preparar otro? Claro, aquí fue el que con los dichos, ¿eh, tía? Ah, pues, ya no. Vale, venga, pero come a mí uno también, anda. Eh, que genera para tanto dramática más que dramática, anda, toma. Bueno. Creo que siento algo, creo que noto algo dentro. Pero, pero bueno, anda ya. A ver si hay alguna pregunta que te va a hacer de esto aquí y me quedo yo como estaba. Uh, qué maravilla. Uh, qué maravilla. Uh, que yo también siento como se me ha hincha algo. Da como a gusto, ¿verdad? Uh, que me invita sonido, que me dé con detrás. Ah, no, para ver que me siento comiendo. Ay, uh, Lola. Uh, Lola. Lola. Es que la siento mucho, que la siento toda. Creo que me voy a reventar. Imagina que no tenía algo tan grande. Imagina que no tenía algo tan grande. Uh, 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 uh. La obesidad es otro de los problemas de salud que los médicos detectan con más frecuencia en el ama de casa que en el hombre o en la mujer que trabaja fuera del hogar. Por lo general, las mujeres afectadas por este problema dirán a su médico que no entienden cómo pueden engordar si apenas comen ni cenan. Y esta afirmación suele ser cierta. Pero la obesidad viene de alguna parte. Y en el caso que nos ocupa, procede del continuo picar del ama de casa. El cuadro habitual de este tipo de obesidad está determinada por un continuo ir y venir al frigorífico. Un continuo picar de aquí y de allá que en la mayoría de los casos la mujer justifica por la necesidad de preparar una buena comida. Tarea que exige pruebas constantes. Pero los profesionales de la medicina opinan de otra manera. El hábito de picar del ama de casa estaría provocado por la ansiedad que sufre la mujer y que intenta paliar. Aquí entramos en el grupo de enfermedades que más afectan al ama de casa. Las enfermedades del alma. Pues sí, se conoce como síndrome del ama de casa. Un cuadro demasiado frecuente de síntomas. ¿Cómo pueden ser? Mareos sin ninguna causa o etiología urbanita. Cefaleas o jaquecas. Sensación de ahogo. Aerofagia o exceso de gases. Pelicos vásticos. Hormigueo. Etcétera, etcétera, etcétera. Síntomas todos psicosomáticos que afectan a la salud mental de la mujer. Ya más directamente podemos señalar también, dentro de los problemas del ama de casa, las neurosis, de angustias e hipocondrias y las depresiones. Las primeras se manifiestan con sensación de angustia. Temblores en las extremidades. Miedo a salir sola. Y otras diversas fobias. Temor a la enfermedad y el convencimiento de que se padece una enfermedad grave. Por supuesto, las depresiones pueden ser endógenas si causan comocidad. Reactivas. Problemas con la pareja, los hijos, los padres. Sí, sí, tienes toda, 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 toda la razón. Cuarto día. Desayuno. Agua de espinaca y una, tres pastillas de fibra. Bueno, esto ya está superado. A ver la comida. Ay, ay. Un pepino y un oso de agua. Sin sal. Sin pelar. No te cae diez veces con cada lado de la dentadura. Y recuerda que el estado de ánimo de cada comida es tan importante como la calidad de los alimentos. Adiós. Una verdad. Tengo un estado de ánimo. No leéis, evítalos disgustos, fuera los alimentos tristes, fuera los alimentos tristes, porque la comida no es solo nutrición, hay que ponerle placer y dirección, porque los alimentos no se dan, porque la comida no es solo nutrición, hay que ponerle alegría y requisitos, porque la comida no es solo nutrición, porque la comida no es solo nutrición. Tras tus problemas y preocupaciones, da la imaginación y os dirás tus emociones, porque el polvo o no es asunto biológico, sino sentimental, moral y psicológico. Con alegría y feliz. Con alegría, feliz, y el polémico, la correa, tú mismo. Verás que bien te sientas en tu trabajo. Pues te esperís, comiendo con la boca, respirando con la nariz. Y ya les disfruta. Tomelo con la boca, pero antes, todo el mundo, disfruta, disfruta, disfruta. Marí, tomando el sol, sentada junto a la piscina del tranquilo hotel, donde pasaba unas cortas vacaciones. Escuchaba una canción de Enrique Pagados en su radiocasete. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Qué gusto! Le tengo que mandar una portada a la paloma. ¡La pobre, la envidia que le voy a dar! ¡Eh, no! ¡Que yo la quiero mucho! ¡Que es muy maja, muy maja! ¡Vale, lo voy a tratar porque no me voy a quemar! Maripilli se puso crema para el sol. A ver la crema esta, espero que sea buena con lo que me ha costado. Si cojo un colostito rico pa' la vuelta. Sacó de su bolsa un ten-ten-pie y una gata de Coca-Cola. Parece que tengo una poquita de hambre, espérate. Si me traes nada. Es un colo, no. ¡Me traes nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me traes nada! ¡Yo soy tu papaya que no! ¡Vale, tú vas a ir a la barra! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué, ya! ¡Hala! ¡Esa también! ¡Incidándome el sol! ¡Ya podrías ir mirando un poquito por donde vas, bolita! ¡Que la piscina es tuya! ¿Y todos esos que mirarán? ¡Buah! Por si en España no fueran muchísimo mejor. ¡Esta exagera! Se dirigió a su toalla. Con movimientos lentos y genásticos, cogió una toalla y se secó con voluptuosidad, frotándose el piel. ¡Pero mírala cómo se seca si parece que se está sacando brillo! ¡Ay, qué bien! ¡No se gustará tan negrada! ¡Está seguro que se pone volada pastilla! ¡Y esta no operada! ¡A mí que no me digan que esto es natural! Y al ritmo de la música, empezó a hacer ejercicios gimnásticos, llevando la respiración como una teta. ¡Así! ¡Es bonita! ¡Mmm! ¡Por todos esos que mirarán! ¡Vamos! ¡Yo le digo algo, eh! ¡Yo a esta le digo algo! ¡Lo ataca aquí! ¡Si no me va a encender! ¡Y mira a todos los tíos mirando que parece que se les va a caer la vaga! ¡¿Qué pasa?! ¡Hay que ver! ¡Ahora! ¿Cómo tendrá la teta así esta, eh? ¡Siliconas! ¡Seguro! ¡Como esa que se operó las siliconas, las tetas y se le levantaron en el avión! ¡Pues me voy a reír yo! ¡Cuando se te revienten aquí las tetas en el avión, bonita! ¡Nada! ¡Esta seguro que se pone ahí como una loca hacer ejercicio! ¡Pues yo también! ¡Mira! ¡Pero yo no me voy a estar como una loca! ¡Saltando y bailando por ahí, molestando todo el personal! ¡Total para estar un poquito más dejada que tú! ¡Que ya ves! ¡A mí me resulta un poquito falso! ¡Si yo fuera un tío, me daría un poco de... no sé qué! ¡Pero míralos todos mirando! ¡Pues a mí me daría vergüenza que estuvieran todos bien mirándome! ¡Ah! ¡Pues yo no me quito el efecto que la otra usaba en los hombres! ¡Permiso su propio material! ¡Hay que ver! ¡Como una tabla tiene la batida! ¡Y yo que no me quito ese talor, pañón! ¡Que esté dos días agua mineral! ¡No! ¡A mí en la tía! ¡Qué muslo, eh! ¡Qué muslo! ¡También a mí! ¡Qué muslo, eh! ¡Y a mí me darán a mí! ¡Di que yo fuera una tía de esas! ¡Tendía mirando! ¡Y fijándome en todo, esta rarona! ¿Sabes? ¡Pues si tengo un poquito de pistolera pues mejor! ¿Ya ves qué más da? ¡¿Qué más da?! ¡¿Qué más da?! ¡Entonces, esto, qué mirarán?! ¡¿Qué mirarán?! ¡¿Qué mirarán?! ¡Me da igual! ¡Pues no los tengo tantos años! Y si lo tengo caído, ¿qué más da? Si lo importante es tener confianza en una misma... ¡¿Pero qué coño la veis?! A ver, que ya aquí te corto el numerito, ¿eh, papá? A ver, ¿a quién vais a mirar ahora? ¿Sea la sonrita esta o a mí? ¿Sea la sonrita esta? ¿Sea la sonrita esta? ¡No! Que a mixta este planeta miraban a la extranjera como una determinación. Todos vendían hacia ella. Todos estarían pendientes de ella. A la hora de la verdad, a ver a quién van a venir. Hombre de España para española. A la hora de la verdad, ¡sonda! ¡Oh, oh my god! ¡Felida comida! Gracias. Sí, hija. Me jaté tú muchísimo, también pequeño ni le conoces, ¿no? Pero que me dije que después de Santiago... ¿Has ido a por otro? Sí. Uy, pero fija. Pero, pero, pero... Si estás estupendamente, si pareces ver revista, ¿por qué no pasan los años? Uy, qué barbaridad. Bueno... Un poquito más anchita de caer así que... Fíjate que me pasa igual, ¿eh? Hasta el mismo ha pensado llevarlo siempre, ¿eh? Quiero haber paridad, hija mía. Y cuando... Tanto el hijo... ¿Por qué se le va a hacer? No importa. No es tan rico. ¿Y las caderas estas? Pasan nada. Te pones una cajita y saco. ¡Ah! No te preocupes. No te preocupes por eso. La vida es chica. Uy, qué tarde se me ha hecho. Pero es que voy a ir 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 a ir. Si me llames una noche y nos vamos a cenar o por ahí, por donde quieras, ¿eh? Bueno... No, no te dejes. No te dejes. No te dejes. No te dejes. Y no te dejes. P eras. Perdón, ¿quién es hora? ¡Pero maluja! ¡Qué gracia! Que no te conocía Pues fíjate que yo estaba mirando para allí y decía para mí Pues parece Miriam, pero no lo puede ser ¡Hija, qué sofisticada! Hay que estar a la altura de los tiempos La moda marca la pausa Y yo la sigo porque no quiero quedarme atrás No sé qué has cambiado, chicas Y ahora que tienes la cara más llenita Pues mejor A mí particularmente Esa cara tuya huesuda Bueno, es una huesuda Pero si tú has llevado Te hacían los rojos así como más duros Ahora estás muchísimo mejor ¡Jaja! ¡Jaja! Así que tú me ves La cara más gordita ¡Qué casualidad! Parece que os habéis puesto de acuerdo hoy Porque acabo de estar con Elena Y ella me ha dicho que tengo las caderas más anchitas Así que tú la cara más gordita Y ella las caderas más anchitas ¡Qué bien! Pero... ¿Está para qué Elena? Sí Uy... Pues me voy corriendo No hay que encontrármela de ninguna manera Tengo una tontería de nada con su marido Y desde entonces me odia Oye, lo siento A ver si nos vemos más despacio Perdóname, pero... Compréndelo Si la vi ahora me pondría muy violenta ¡Chao, María! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hola, Ana! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué sorpresa! Parece que me voy a encontrar hoy a todo el instituto en el parque ¿Sabes qué falta doña Puri? Acabo de estar con Elena y con Miriam ¿Ah? ¿Sí? No me digas Sí Cuche, todavía te queda otra sorpresita He quedado aquí con Paloma ¡Ah! Para devolver nuestros libros Yo no los entiendo, hijo Siempre fui tan dura de luminarias Así que ahora nos quedamos las tres y charlamos un ratito ¡Vale! ¡Venga! Pues el otro día, felizamente, saliste en una conversación Y hablábamos de... Pero bueno, que tontería ¡P tontería! Cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¡Estás muy guapa! ¿Eh? ¿De qué hablabais? No, la mujer... Una tontería, ¿verdad? ¿Qué tontería? Pues... Hablábamos de pechos Es que... Es que... Teníamos una entrevista desde mi fiesta Mira por dónde, hija Pues salieron a verlos en tus pechos ¡Vaya! Paloma decía... Que tú estabas con una tabla Que te... Deberías esperarte Pero ya la dije yo... La puse con el desguida Y la dije... No, no, si después de tener a su javierín A su javierín Se le quedaron dos buenos pechos ¿Sí? ¡Pero qué mala sois! ¿Por qué? Pero desde luego... ¿Pero, no, no? ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube? ¡Vácula! Es que... Te he volvado a ver si hacían Un problema de nada ¿Pero sabéis propuesto vivirme hoy, o qué? ¿Puedo? ¡Vete de amor! ¡No quiero ni verte! ¡No lo siento! Yo no he querido ofenderte ¡Vácula! 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 ¡Maruja! ¿Eres Maruja? ¿Pero qué te pasa? ¡Maruja! ¿Y tú? Soy tu compañero... ¿Y tú? ¿Y tú qué? ¡Ven! ¿Tú qué me ves? ¿Me ves la nariz más gorda? ¿Acaso me engordo la nariz? ¿O tengo el culo más gordo, eh? ¿Tengo el culo más gordo? O los pies más grandes ¡Dime! ¿Tú qué me ves? ¿Tú qué me ves? ¡Tú qué me ves! ¡Aplausos! ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? ¿El motivo que me empujó a querer ser distinta? ¿Si yo era feliz? Sí, doctor, yo era feliz. Hasta que esa monstruosa, esa zorra de Pili, ese sucedáneo de mujer, entró en mi vida. Mira, doctor, estábamos tomando el sol en la piscina. Cuando la gente, Pili va y me dice, así, pues como haciéndose de inocente, ¿Qué? ¡Ay! ¿Cuánto pesas, Juli? ¿Que cuánto peso? Pues mira, no lo sé, hace mucho que no me peso, pero mira, unos sesenta aproximadamente. ¡Ay! ¿Y cuánto miles? Pues mira, unos sesenta y ocho, de eso sí que estoy segura. Mira, entonces va y me dice, ¡ay! ¿Así que te notaba yo a ti? Un poquito rara de cuerpo. ¡Es que te sobran dos kilos! ¿Y me sobran dos kilos? Le pregunté. ¡Ay! Sí, verás. Mira, es que se tiene que pesar diez kilos menos de los que se mide. O sea, que si tú mides unos sesenta y ocho, te corresponden cincuenta y ocho kilos de peso. ¡Y unos sesenta! ¡Ja, ja! ¿Comprendes? ¡Ja, ja! ¿Que si comprendo? ¿Se da cuenta, doctor? Ella hablaba con datos científicos, que seguramente nos hubiera sacado de una revista de moda. Y yo, doctor, yo no, yo no, yo no pesaba. Sesenta, como le había dicho, ¿no? ¡Pesaba sesenta y uno! Lo cual, me sobraban tres. ¿Nos bañamos? Me dijo, Juli. Bueno, venga, vamos a bañarnos. Y torpemente, doctor, me levanté de la toalla. ¡Uy! ¡Uy! Había empezado a notar esos tres kilos que me sobraban. A partir de ese momento, ya todo fue distinto para mí. En la calle, todos los anuncios estaban hechos pensados en mí. ¡Es mi problema! ¡Quítese esos kilos de más que tanto la fean con nuestro nuevo sistema adelgazante! ¡Elimina estas tres kilos en una semana por nuestra famosa dieta de algas! ¡Infalible sistema adelgazante que le harán perder esos kilos que tanto la fean! Se da cuenta, doctor, todo un complot internacional giraba en torno a mis kilos. No era solo Pirri la que se había dado cuenta, ¡no! ¡Algoterapia, sauna, láser, ionización, chequeos en los pies y posiciones detrás de las cachofas y su puta madre! ¡Aquella mañana, doctor, no fui a trabajar. En diez años de trabajo, nunca, nada impidió que yo desatendiera. Mi hermoso despacho, mi ordenador, mis compañeros. Ni siquiera, en esos días en que, bueno, ya sabe, doctor, las cosas de mujeres, ya sabe, bueno, pues cuando no está dispuesta. Pero aquella mañana fue horrible. Envolví mis muslos y caderas bajo mi abrigo pa' que nadie se fijara. Pero la gente es mala, doctor, y se fijaba, ¡se fijaba más que antes! Fue espantoso. Llegué a mi casa como pude. Me situé frente al espejo. Y por primera vez los vi. Sí, ellos estaban allí. Estaban por aquí, por aquí, por aquí. Se habían propagado por muslos, nalgas, caderas, pechos, invadiendo todo mi cuerpo. Fue entonces cuando un solo pensamiento me vino a la cabeza. El suicidio. Porque eran tres, doctor, y me seguían a todas las partes. Que iba pa' la cocina, ellos conmigo. Que tenía que ir al baño, ellos detrás. Y yo sin poder hacer nada. Notándoles, sintiéndoles, sebáceos, arriposos. Debe de creerme, doctor. Los notaban por aquí, por aquí, por allí. Debe de creerme, doctor. Debe de creerme, ¡oh! 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 Gracias, doctor. ¿Es usted tan persuasivo? Sé que soy además para usted. Yo no soy un número más en su larga lista de pacientes. No le aburren mis historias. Pero usted, me siento desnuda. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vagué y vagué desesperadamente por el pasillo de mi casa, por temor que me diera ni compañía de esos tres seres, hasta que por fin sonó el teléfono. Era Lucy, mi compañera. Quería saber por qué llevaba unas semanas sin ir a trabajar. ¡Una semana! Decidí contarles la verdad. Escucha, Lucy, escúchame con atención. Desde hace una semana me persiguen, me vigilan, vienen conmigo a todos los sitios. Estoy viendo la manera con ellos de liquidarles. Pero, pero, Juli, ¿sabes quiénes son? Sí, Lucy, son tres. Y están aquí, conmigo. Pero escucha, tú no te muevas de ahí, ¿eh? No te muevas, que enseguida llamo a la policía. ¿Y a mí me trajero? ¿Yo no estoy loca? ¿Verdad, doctor? Yo no estoy loca. Dígame algo, doctor, por favor. Dígame algo, por favor. Dígame. ¿Está usted tan callado? Por favor, dígame algo. Mire, señorita. En su caso, podemos utilizar una terapia especial. Una terapia, ¿cómo definirla? Ocupacional. la terapia, que solo utilizo en casos excepcionales. ¡A la terapia! Voy a usar la primera dosis. ¡Venga! ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga aquí! ¿Vale la pena, verdad? Pues sí, fue un gran sacrificio, pero ya ves, al fin, sí, al fin, sin preocupaciones, cultivando el oído, tan etéreas, tan ingrávidas, tan livianas, tan volátiles, y tan súbiles, como copas de jabón, sin tener que preocuparnos por el peso, sí, al fin, se acabaron los regímenes, y las dietas, y la samadina, y el aceite de maíz, y los lanzantes, y las tisanas, el aeróbic, y el fúti, las bebidas light, el chicle light, los turrones light, y el vino light, la famada light, oye, que eso es mío, pues dilo tú, la famada light, las aztegras viejitas, y el zumo de tomate, las sopas deshidratadas, y la liposucción, y la hidrotera, y los tratamientos láser, las cremas anticellulíticas, y las facas magnéticas, las facas magnéticas, las sauras, se acabó el sentirse, se te están mirando para ver si eres más o menos gorda, aquí nadie, si fija, si eres gorda, no hay que sentirse gorda, porque todas somos iguales, aquí nadie te mira, porque aquí no existen las envidias, aquí no hay que preocuparse, porque aquí todas somos tan hiterias, tan drávidas, tan livianos, tan volátiles, inconsútiles, como pompas, por favor, me voy a pesar, me voy a pesar, pero para qué, si aquí no hace falta, ya sé, pero para qué ilusión, andate en el arma, bueno, vale, venga, 50 gramos, el peso ideal, bueno, venga, yo también quiero probar, a ver, 75, ¿qué? 75, ¿qué? 75 gramos, estará mal, pesará de más, estoy más gorda que tú, mira, cállate, 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 ¿qué pasa, Dios mío, que no he esperado lo suficiente, hombre? ¿eh, estamos sordos? Bueno, está bien, está bien, no pasa nada, pues que alguien me diga aquí donde puedo adelgazar, ¿vale? ¿vale? ¿por favor? por favor, que estás perdiendo la razón, parece que estás en el limbo, por aquí, este es el camino, ¿qué hay allí? pues mucha gente que grita, y se retuerce, y suda, que el gimnasio que me gustaba, hay mucho humo, uy, una sauna, pero es que están unos encima de otros, y a veces, veo caras conocidas, uff, caras no miras, y ese, un ciervo, y ahí, un cazador, pero, uff, mira, debe de ser el hermano del que pesca truchas, porque son iguales, tengo un presentimiento, ¿qué? creo que ya sé lo que es, ¿el qué? el infierno, uff, por cual lado no vamos, que ya no perdemos el tiempo, ¿para la voz quieres? que no me da la gana, que mira como me estoy poniendo un recanto conciertito de arpa, bueno, venga, va, te acompaño, que me da falta, bueno, vale, oye, perdona, queremos echar una ojeadita ahí dentro, nosotras, queremos echar, ojeadita, ahí dentro, ojead, yo creo que nos dice como que aligeremos de ropa, ah, claro, mujer, solo es muy incómodo que debes ser hacer gimnasia con las harapuestas, ah, claro, claro, pues si es usted tan amable, uff, uff, bueno, pues nada, que, que, puede registrarme a mí primero, que nunca se sabe quién va a armarla, ¿vale? que nunca se sabe, que no vamos a armarla, mujer, uy, Marisol, a ti no te resulta como muy familiar, tiene usted una mirada, de fútbol, o, nos deja que nos abresemos de sus ojos, uy, 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 ¿y bien? Adelante, pueden ustedes pasar, ¿sí? ¡Encantadas! ¡Aplausos! 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 Aplausos Aplausos Bueno, hola, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Primero, gracias por venir. Voy a dejar... Es una pasada. Bueno, queríamos daros las gracias por haber venido a vernos. Lo que habéis visto, este grupo tan maravilloso, es el taller de teatro. Hay mucha gente que ha empezado este año. Ella es la veterana, vamos. Hay gente que ha empezado este año, que venía con su miedo, venía con... Y luego de repente, pues nada, ya les habéis visto, de esto si no os quieras. Entonces, queríamos daros las gracias por los aplausos, por los ánimos Yo quería deciros que os animo a que os apuntéis a teatro Que es muy divertido, que ayuda muchísimo a muchas cosas Que yo no sé si hay de vosotros actores profesionales Pues no creo que sea eso vuestro interés Si es vuestro interés, pues oye, ya lo diré yo Pero, en principio, os animo Necesitamos chicos, como veis, tenemos ya que ir Y nada, eso, nada más que eso Daros las gracias y animaros a que os apuntéis a teatro Que os pido que los chicos vengan a echarle un par de narices Que lo ves a pasar muy bien Y nada, deciros también que el fin de semana que viene, el domingo Es la muestra de teatro de los talleres de niños Niños desde los cuatro años ¿Te los comes? Luego ya voy con estos de doce, trece Y después haremos el taller de teatro de adolescentes Que también hay adolescentes ahí enganchadas Que eso es fantástico, que sigan haciendo teatro Y que estén aquí aprendiendo cosas Pues el taller de adolescentes Es un taller también y va a hacer la casa de Bernarda Alba Con dos narices Estamos, quiero que valoréis lo que es el trabajo De la gente africionada Y la gente que viene a los talleres Pues que tiene otra vida Tiene familia Tiene trabajos Tiene cosas que hacer Pero siempre he dedicado un ratito A hacer cosas Y a enseñaroslas Y todos con el afán De que lo paséis bien Y os divertáis un montón Nada, no me enrollo más Muchas gracias por venir Aplausos No vais con esa luz, eh. Vais con vosotros... Lo estoy viendo. Las únicas que no la tenemos. ¿Qué haces? ¿Lo vienes? ¿Lo has cojado? ¿Las de la mesa? Yo era la piquita. Eso es, eso es, no, ahí estamos. Ahí estamos. ¡Más tarde! ¡Más tarde por delante! ¿Eh? ¡Rompiendo con la cara! ¡Tenemos 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 la cara! ¡Muy tranquila! ¡Vamos! ¡Pidi, por la ciudad! Soy lo que práco. ...por recuperaros. Pidi, entiendes. ...p 마디är